¿Qué tal mi gente bonita? ¿Cómo estamos? ¡Muy buenas! Aquí con la gita Kira y pues llenos completamente de frío, ¿verdad pequeña? Así es muchachos, desde que llegó prácticamente Windows 10 y pues el dichoso pues Windows 11 a muchos se nos ha complicado, yo creo que a más de uno, el poder compartir archivos, ¿no? Y pues hoy Kira trae la solución para todos ustedes, para que obviamente puedan compartir cualquier tipo de documento ya sea multimedia o X archivo, desde una red local y también, ¿por qué no? a nivel empresarial. Todo esto y más a continuación. De primera instancia pues vamos a ver que directamente yo aquí en mi Windows 11 voy a compartir o quiero compartir la carpeta de materiales SH y BDI, ¿no? Normalmente para compartir una carpeta en red pues ya sabes el típico, ¿no? Clic derecho, propiedades, la parte de compartir o pestaña compartir, usuario avanzado y las signas obviamente las credenciales de las personas o de todos los que quieran interactuar con esto, ¿no? Tiene que estar atislado de alguna forma todas las carpetas, aplicamos, aceptamos, ¿sí? Aplicamos, aceptamos y cerramos. Esta carpeta, si yo me voy a mi otro equipo, en este caso voy a ejemplicarlo con un Windows 10 y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Se supone que esto ya está compartido y vamos a ver si lo podemos visualizar. Aquí ya estoy prácticamente en la otra computadora con Windows 10. Entonces, si me voy directamente a lo que viene siendo mi, pues ya, unidad de red, voy a dar un clic acá. En primera nos vamos a tener un error para muchos de que no está compartido esto de forma privada, ¿vale? Voy a cerrar. Para solucionar esto, pues obviamente primero vamos a compartir de forma de network, ¿no? Voy a esto a establecerlo de forma que esté directamente en privado. Voy a dar un clic, que esté esto en privado, ya está. Y para que estemos todos dentro de la misma red. Ahora sí, vamos a corroborar. Y como podemos ver, aparece en otras computadoras mucho menos la que tenemos en Windows 11. La de Windows 11 tendría que estar apareciendo como Oicor. Y, pues no aparece. Vamos a solucionarlo. Como nos damos cuenta que estamos prácticamente con esta máquina llamada Oicor, directamente si te vas a inicio, te vas a configuración. Y aquí arribita donde dice el nombre del PC dice Oicron Corp. Así es como tiene que identificarse dentro de la red con ese nombre y no con toda una serie de consecutivos que nos pone el Windows por defecto, ¿vale? Entonces para que estemos sincronizados. Entonces, con esto, lo primero que vamos a realizar va a ser dar un clic derecho en el botón inicio. Nos vamos a ir a donde dice conexiones de red. Y lo primero, lo primero que vamos a realizar sí o sí es irnos al apartado de Internet y que esto esté seleccionado de forma que red privada. Red privada así tiene que estar ya configurado. Luego, vamos a establecer la configuración dentro del Frywall y seguridad. Dentro de aquí decimos que sí, queremos hacer dichosos cambios. Y una vez se nos va a abrir esta pantalla o esta ventanita, vamos a darle en permitir una aplicación a través del Frywall, ¿vale? Esto ya lo minimizo, lo minimizo. Voy a darle en cambiar la configuración. Y vamos a un apartado que empezaría con la letra D llamada detección de redes. Aquí está. Tiene que estar obviamente seleccionado, tildado. Si no lo está, por favor, tú ponlo. Igual, en este caso, si lo estás compartiendo vía no cable UTP, sería el de Wi-Fi. Estos tienen que estar obviamente tildados, pero a su vez tendría que estar tildado tanto también de forma pública como privada en ambos escenarios, ¿sale? Si es que aquí no me permite porque no tengo Wi-Fi conectado, pero tú sí lo tienes, pues habilítalo. En este caso, yo voy a habilitar esta parte de aquí. Vamos a aceptar. Y con esto, obviamente, ya solucionamos el primer inconveniente, ¿vale? Ahora, de nuevo, nos vamos a irnos directamente a lo que viene siendo de derecho, ¿sí? Conexiones de red. Y dentro de las conexiones de red, nos vamos a ir a la parte de la configuración avanzada, ¿sí? Vamos a dar un clic ahí. A configuración avanzada de uso compartido. Y aquí es donde tenemos que tener esto habilitado. Tanto la detección de redes, ya está. Configuración automática del dispositivo. Uso compartido de archivos e impresoras. Y también lo que viene siendo en la parte de redes públicas, tendría que estar exactamente lo mismo. Y en todas las redes, ajá, esto. Aquí hay un dato importante. En cuestión de conexiones a todas las redes, nos dice si queremos compartir por medio de una contraseña. Si estás dentro de la red local y, obviamente, dentro de la parte de tu casa, del hogar, bueno, no hay problema. Que esté deshabilitado porque somos familia. Pero si tú lo deseas, aunque sean familia, y que estos se puedan loguear en carpetas que tú compartas y que pidas sí o sí la contraseña, tendría que estar habilitado. Esto te lo va a dejar a tu consideración y a tu criterio. Muy bien. Vale. Una vez hecho esto, nos vamos a dirigir prácticamente, por último, al apartado de qué? De sistema. ¿Sí? El que tenemos acá, permítanme. ¿Sí? Sistema. Muy bien. Y dentro del sistema, nos vamos hasta la parte de hasta abajo. ¿Sí? Hasta la parte inferior. Información. Y vamos a lo que viene siendo acá, en configuración avanzada del sistema. Listo. Minimizo. Me voy a ir aquí a lo que dice nombre del equipo. Me voy a ir a lo que es ID de red. Y dentro de ID de red, nos va a aparecer esta ventana, donde nos pregunta si el equipo está incorporado a, obviamente, a una red de trabajo. ¿Sí? A una organización. Que realmente no. ¿No? Este equipo es de un equipo doméstico y no forma parte de una red organizativa. Si es tu caso, lo seleccionas. Siguiente. ¿Sí? Y se debe de reiniciar para aplicar los cambios. ¿Sale? Y finalizas. Ahora bien. Si me voy en la parte de atrás, si lo dejamos tal cual por defecto, el equipo forma parte de una red organizativa y utilizo para conectarme a otros equipos, dejarías por defecto esta. Le daría siguiente. Luego, si perteneces a una red con dominio, en mi caso no. La verdad es que mi organización es una red sin dominio, por lo cual seleccionarías la siguiente. Seleccionarías la siguiente o la segunda. Luego, siguiente. Y le dejas tal cual el nombre como está, como Word Group. Una vez que ya hicimos esto, damos un clic en siguiente, finalizamos, cerramos y reiniciamos. Una vez que nuestro equipo se reinicia, mis queridos amigos, pues es muy simple. También como un bonus extra, todo carpeta que queremos obviamente compartir con nuestro nombre de usuario, tendría que estar también con todos los privilegios en la carpeta que uno compartió. Por lo que nos vamos al explorador de archivos, te vas a lo que viene siendo el disco local C, y esta es la carpeta que normalmente vimos y queríamos compartir en el otro equipo. Voy a agregarle un detalle, clic derecho, me voy a la parte de propiedades, compartir, y voy a decirle que también vamos a compartirla directamente con cuál, directamente con el nombre del propietario, en este caso cuál es, o el nombre de usuario que es Owigron, tal cual como viene aquí. Vale, compartimos, ya está, ya viste, ya está compartido con Owigron, listo. Y también, si damos en usuario avanzado, permisos y demás, vamos a decirle y agregar, pues a este usuario y queremos darle sus privilegios también, ¿no? Dentro del equipo, estoy hablando de nuestro usuario que está compartiendo esa carpeta para el exterior, por lo que entonces ya está, Owigron, aceptamos, le damos en permitir completamente el control total de la carpeta que queremos compartir, aceptamos, aplicamos, aceptamos, cerramos. Hasta ahí prácticamente terminamos ya, para que ahora sí detecte el otro equipo, este computador. Pues, vamos a ello. Y bueno muchachos, ahí está Kira, dice, ¿a poco sí lo hiciste bien, Víctor? Vamos a ver, aprendimos bien de la cachorra, ¿sí? ¿Verdad, nena? Bueno, pues así es Kira, mira, miren, vamos a ver, vete aquí, a mi explorador, a la parte de red, y pues aquí nos sale todavía una leyendita amarilla, damos un clic acá, le damos en activar retaxición de redes, por completo en nuestra otra computadora, y ya me aparece, ahora sí, la unidad o lo que viene siendo Owigron Corp. Voy a prácticamente a darle dos clics, me va a pedir obviamente que me loguee con el usuario, por eso es importante que le dimos esos privilegios a la carpeta, sale. Vamos a colocar la contraseña, y que lo recuerde para que no me lo esté pide y pide, si tú lo deseas, si no, pues déjalo para que siempre pida las credenciales. Le damos en aceptar, y ya está, obviamente, todas las carpetas que deseamos compartir, ahí está, material SHIBDI, que teníamos dentro de nuestro Windows 11. Sin más, Kirita, venga Zapata, venga Zapatita, lo hicimos bien, por favor comparte este video tutorial que le puede salvar la vida a más de uno, ya lo sabes, aprende y comparte tu conocimiento, ya lo sabes, y sin más me despido, no te olvides de unirte a los grupos de WhatsApp, Discord, y pues sin más, nos vemos, hasta la próxima, chau chau. Vámonos pequeña, ya me gané el almuerzo de este día, ¿no? Oh, I can't say if you can't let it go I never really know what's going on Si, así es, camilla ya como una persona. ¿O